Vamos a correr con los unicornios, te ha tocado a ti, te he dado el ultimo en las apuestas, te ha tocado, yo tengo el amarillo, para ver que quitamos de aquí, quédate un dado, yo tiro apuesta ganadora, esto es verde a ganadora y naranja a colocado, esta es hoy, esta es en esta carrera, la primera carrera, aquí están los, ya no tengo más tableros, aquí están en la banca, los verdes, los préstamos y tú tienes tu zanahoria, vale, empiezas tú, empiezo yo, sí, empiezas tú, ah, tus cartas, perdón, momento, las cartas, las cartas, las cartas, no puedo, levantar un terroir, espera, está bien puesto, está bien clavado esto, ahora yo no los clavo bien del todo, sí, no les pasa nada, va, a ver, luego se pueden las cartas A y C, falta la B, porque para dos jugadores hay que hacer menos, y ahora saco los contratos, antes de que decidas tu primera acción, que si no se me olvida todo, ya hemos tirado los dados, los dejamos ahí, una pa' aquí, una pa' aquí, una pa' aquí, cuatro, cinco, y ahora saco los contratos, a ver, saco uno, dos, coge los más feos, las brujas y los ogros estos, es que tengo yo aquí, a ver, contratos, vamos a leer, gana un trébol si el unicornio de color verde termina en primero, segundo, tercer lugar, pues no parece muy interesante, yo te leo la última, tus apuestas a colocado tienen éxito, aunque el unicornio en el que apuestes a quede en cuarto lugar, no está mal, bendigar, solo pagas la mitad del impuesto glorioso redondeando hacia arriba, no está mal, no está mal, bueno, veremos, veremos si se puede coger algo, primeramente, yo creo que voy a coger este de los cuatro, pociones, las cuatro pociones, vas a dinamitar ya a los unicornios, le metemos tres al amarillo, tres al amarillo y uno al rojo, camberro, eres un camberro, ¿quién va mejor en las apuestas? vale, me toca, yo voy a apostar, ha colocado a mi amarillo, que me lo has empastillado, y ahora lo voy a desempatillar, dos cartas, amarillo, tres cartas, que se te olvida, cuatro, perdón, ah, sí, cuatro, es verdad, cuatro cartas, dos cartas, y mi apuesta ha colocado, se nos han olvidado poner las monedas, cinco y cinco, diez por aquí, por aquí, y vamos a poner cinco y cinco y diez, luego coges vueltas, vale, yo voy a poner diez, ahí, vale, voy a poner diez, y ya he terminado, porque he puesto mis dos cartitas, te toca, te toca, pues, igual es interesante coger esto, ladrón, ladrón, para este de aquí, ese que hacía, esto es para otro turno, cuando daba, tus apuestas se ha colocado, tienen éxito, aunque el unicornio al que apostaste queda en cuarto lugar, este tipo de cartas, pues, están bien, hombre, a mí me interesaría comprar un contrato, que sería este, que es bueno, son un poco, no sé, son un poco malos, mierda, pero bueno, pero es que me va a costar las siete monedas casi todas las que tengo, así que, me vas a dar la zanahoria, sí, ay, qué asqueroso, y diez moneditas, y le vas a meter ahí un, y le voy a meter una cartita, que me parece que he hecho mal, porque yo creo que, ah, tengo, tengo, vale, tengo, iba a decir, tengo negativo, positivas, me toca, ¿no? te toca, vale, pues, vamos a coger esta apuesta de tréboles, a ganador, a ganador, le metemos al amarillo, campero, campero, y, ¿por qué? que tengo, ¿veinte monedas nada más? Sí, no has cogido monedas, ¿verdad? más que las veinte que tienes de inicio. ¿De inicio veinte? Sí. No sé si meterle las veinte, ¿cuánto, cuánto multiplica? Por seis. ¿Y por qué tú tienes tantas? Yo me he comprado diez. Ah. Bueno, vamos a meterle las veinte, a ver qué pasa. Ah, me toca, ¿no? Yo debería hacer otra apuesta. Yo debería hacer otra apuesta. La juego ahí, ¿eh? Al verde ha colocado. Al verde ha colocado diez monedas, y ya está, porque no puedo echarme nada, ni hacer nada. Hemos terminado. Sí. Hemos terminado. Voy a barajar las verdes. Hemos terminado. Paco Copitos tiene sprint menos uno. Vale. Nuestro amigo tiene salida rápida, salida más uno, meta más dos, descartar una carta negativa, que esta la podemos quitar. Gana los empates y meta más dos. Si con esto no gana. A ver. Ahí va. Se nos ha olvidado dar la vuelta uno. Al rojo. Al rojo, sí. Anda, es verdad, no lo he tenido en cuenta. Que dice que gana un trebolito con no sé qué. A ver. Las apuestas con éxito en Paco Copitos proporcionan una... Salida más uno. Un trebol adicional. Meta más dos, gana los empates. Meta más dos, dos veces. Dos veces. O sea, meta más cuatro. Salida rápida. El primer movimiento es el más largo. Vamos, que lo tiene todo. ¿No tiene sprint más uno? No, no tiene sprint. Pero no lo hace falta con todo lo que tiene. Podrías haberle metido. Bueno, de momento ya sabemos que el amarillo sí o sí. Uno, dos y tres. Porque tiene salud. Haga lo que haga. sale con tres. Tres el rojo también. Espera, espera. Tres el rojo. Tres. Dos el verde. Duque Rodolfo también sale con tres. Duque Rodolfo y el resto dos. Uno y dos. Vale. Que vamos a decirlo en orden para que esté más claro. Bien, ahora hay que tirar. Esplines. ¿Quién tiene esplines? Menos uno el Paco. El Paco. No tiene más. Naranja. Y azul. Vamos por el de abajo, arriba, abajo. Vale, metemos dos, dos empates. Aquí, de momento, tres. Duque Rodolfo. Tres también nuestra Gilda. Gilda Rompenieves. Rompenieves. Dos el naranja carmelita. Dos el verde dulce melodía. Dos rojo y dos amarillo. Madre mía. Jugamos ahí, eh. Yo lo pierdo todo. Yo lo pierdo todo, dice. Con todo lo que tiene ese, ¿cómo no va a ganar? Eh, pero es que está de los últimos. Es una apuesta... Ya veo que sin tener nada de sprint no es tan fácil. Mierda. ¿Qué es? ¿Azul y morado? Uno. Madre mía. Tachan, 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 eh. Eh, dos, eh, Duque Rodolfo. Dos, Gilda. Tres, eh, Carmelita. Uno, dos y tres. Dos, el verde dulce melodía. Uno y dos. Tres, el amarillo. Nuestra chispa dorada. Y dos, eh, Paco. Uno y dos. Vamos a ver un poquito. Tachan, tachan, tachan. Vamos a ver los sprints. Amarillo y morado. No ha salido Paco. Para descartar su carta de sprint no ha salido todavía. Bueno, a no ser que sea un desastre ahora. Tachan, tachan, tachan. Vamos a ver el desastre, vamos a ver el desastre, vamos a ver el desastre. ¡Ay! Eh, dos, Duque Rodolfo, que ya ha ganado. No, todavía no. Todavía no, lo estamos esperando. Dos, Gilda. Dos, Carmelita. Tres, eh, dulce melodía. Dos, chispa. Que gana los empates. De momento, espérate. Espérate. ¿Qué empate? Aquí empate no hay. Aquí hay meta más cuatro. Vale, no había empate. Y me he quedado atrás. Pobre Paco, cuidado, que quedan dos de Paco. No me olvidaba ninguno. Hay que tirar los sprints y a vez posible adelanto de Gilda. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Doble, ¿verdad? El rojo. El prime menos uno. El prime menos uno. Así que, nada de nada. Pobrecito. No hay novedad. No hay novedad. Con lo cual, ha ganado la que deseábamos. Chispa dorada. Sí. Segundo lugar, Duque Rodolfo. Y veamos el tercer y cuarto puesto. Tuque Rodolfo dos, que ya se ha movido. Dos, eh, Gilda. Tres, Carmelita. Uno, dos y tres. Bien. Tres, eh, dulce melodía. Uno, dos y tres. Dos, chispa, que ya ha salido. Y dos, Paco. Pobrecito, se va a quedar último. Vamos a ver el sprints. Naranja. Y ya está, porque el otro no está. Vale. Tenemos en tercer lugar, a Carmelita. Cuarto lugar, Gilda. Quinto lugar, Dulce Melodía. Y evidentemente Paco, ya en último lugar. Va. Terminada la carrera. Hemos terminado la carrera. Comprobemos apuestas. El verde. Nada. Ah, de esto, nada, no. El verde se ha quedado en último lugar. Yo pierdo una apuesta. He palmado el dinero. Y he palmado la última apuesta del verde. Ajá. Vuelvo a colocar las apuestas de antes donde estaban. Para luego tirar el dado otra vez. Tú has apostado ganador y has ganado. O sea, que te llevas, de momento, tres lauleres. Y has apostado veinte. Sí. A por seis. Ajá. O sea, que por cinco, son cien. Yo lo que me llevo. Toma, te voy a dar en cambios. Porque si no, los de cincuenta me los vas a dejar finiquitados. Toma. Cien monedacas. Bueno. Yo he apostado diez. Me llevo dos. Ah, no. Tres laureles, no. Tú eras... te he dado tres, ¿no? Sí, me has dado tres. Pues son dos, cinco. Cinco. Vale. Yo me llevo tres. Tres laureles. Sí, he metido una apuesta de laureles aquí. Y yo me llevo mis diez moneditas. ¿Se ha apostado diez? Uno, dos, tres. O sea, que estoy con las monedas que tenía. Cinco y tres, ocho. Vale. Y estoy con las monedas que tenía de las fichas. Pago. Pago mi nivel de vida. Devuelve las apuestas. Pago mi nivel de vida. Mis trebolitos. Y hay que devolver la apuesta a su sitio, que ya la he cobrado. Ahí está. Ya estamos. Yo estoy más pobre que pobre. Hay que poner un contrato aquí. Espera, no. Uno no. Ah, no. Los tres. Estos se descartan. Ah, vale, vale. Los otros se descartan. Uno no. No seamos tan putres. Pone tres contratos nuevos. Tres contratos nuevos. No estarás con menos de cinco cartas, que siempre... Vale. Ah, luego, tú tienes el rojo de la... Sí, el rojo que acaba el... Tu manta de propietario. Que ha acabado... El último. Vale, no tienes... Tú, yo he acabado el primero. Tienes seis monedas. Seis moneditas. Seis moneditas. Porque ha quedado el primero y es mi propietario. Soy propietario. Vamos a ver. Has pagado tu nivel de vida. Sí, sí, sí. He pagado mi nivel de vida. Ya está, ¿no? Ya está. Esto lo voy a coger. Espera, espera. Hay que poner las apuestas en su lugar. Sigue dando la vuelta. De momento, sí. Que no sirve de mucho. Esperemos las apuestas porque igual hay que dar la vuelta a otro, ¿eh? Ah, bueno, claro. Hay que ver... A ver. Bueno. Chispa dorada, evidentemente ha ganado y ha subido. Que estaba la penúltima. Esta sube. Chispa dorada. Después tenemos a Morado, que baja. A Luca Rodolfo estaba primero y ha bajado segundo. Después tenemos Carmelita, que está tercera y está donde está. Gilda, baja uno. Después tenemos a Verde, a Dulce Melodía, que baja uno. Y por último Paco se queda. ¿Dónde está? Quedan las fichas estas. ¿No? La ficha estas. Mi madre. Llegué. 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 Está interesante. Llegué. 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 Puedes dar la vuelta a una carta de unicornio, para que se muestre su estado de Frenesí. Vale, empiezo. Yo voy a ver si me cojo un contrato. Voy a ver. Su estado de Frenesí, esa la cogí una vez y no me hizo mucho chiste. Pero bajar uno de favorito, bueno, no está mal, pero... Eso si voy a ganador. Me voy a regresar mucho. ¿Amarillo dónde está? Está en pon 5 y dar la vuelta, déjame ver la de amarillo. Está guapísima la de amarillo. Eh, violación, sprint, no, no, bueno, venga, vamos a... total. ¿Le das la vuelta? Sí. Damos el estado de frenes y ya directamente le voy a dar la vuelta, chispa, o sea que total. Ajá. Eh, justo antes de que comience la carrera. No debes hacer eso porque igual tu estrategia cambia. ¿Eh? Bueno, no le doy la vuelta de momento. Que eso dice que es justo antes de la carrera. Claro, porque imagínate que yo te piso una apuesta ganadora y ya no te interesa. Te toca. Te toca, eh. No sé qué hacer. Mmm, no sé qué hacer, eh. A ver. No me vas a coger los descartes aquí. Ahí va, aunque se me den las ideas. Pues vamos a hacer la misma estrategia, pero que esta vez cambia. Los cuatro a Paco. Sí. Cuatro a Paco. Pues yo, mmm. Ostras lo que me has dado. Jejejeje. Cojo esta, hago una apuesta ganadora a mi amarillo. Pongo 10, pongo 15. 15 a mi amarillo. Venga, y los tres laureles. Que total, si los pierdo, pues mira, fantástico. Uno que no pago. Y dos cartitas. Dos cartitas que he hecho más. Pero bueno. Un poco más. Quien está mejor en los empates... En esto... Bueno, de momento, una pa' dulce melodía. Ostras, ¿y para apostar a colocado qué hay que hacer? Eh, no. Primero ganador, majo. Te he robado la apuesta. ¿Y qué hay que hacer para apostar a colocado? Eh, esperad a que yo libere esta. Te he jorobado, eh. Madre del cordero. Te he jorobado, eh. Madre del amor. Y dos cartas. Madre del amor. Me toca. Madre mía, qué faena. Me toca, eh. Uff, qué asco. Me toca, eh. Cachis en la mar. Pues... Eh... Lo puedo hacer yo directamente. Cojo esta. Seguro. No te esperas. No vas a coger esa. No me puedo arriesgar. Imagínate que no la coges. Claro. Es que es una faena. Bueno. Pero... No es nada que no tenga solución. Le voy a jugar... ¿A quién? Igual le juego... ¿A quién? ¿A Paco? Paco está el último. 10 a ganador a Paco. Eso por un lado, eh. Toma, dos laureles. Que van con la apuesta. Vale. No, que van con la apuesta. ¿Qué? Ahí. Vale, bien. Te toca. Me toca. No puedo hacer gran cosa. Volvamos a revisar los contratos, que no me van a interesar, pero yo los miro. Bueno. Esta me podría interesar, pero tampoco es que sea gran cosa. Hago una apuesta colocado al rojo. Puta madre. Bueno, no. Espera. Espera. No, no. Anda. Espera, que al rojo tampoco es que me venga tan bien. Pues si le has echado mierda, ¿para qué apuestas? Eso te digo. Claro. Al verde. Al verde. Al verde. Al verde y apuesto 8. Porque, en total, tengo 10 para guardarme ahí, por si tengo que pagar luego. Que espero ganar con el amarillo. Bueno, y dos cartitas. Dos cartitas. Eh, pero no me puedo creer la mano que tengo. Ya le he puesto dos a Paco. Te toca. ¿Dos a Paco? Sí. Es que no tengo otra cosa. ¡Más basura! Es que no tengo. No le pones más que mierda la gente. Es que no tengo más que esto. Vale, dame 70 colocado a Paco. Me das más que basura. Ay, nadie. Qué tío. Bien, pues nada. Venga, perfecto. Una cuestión, ¿eh? Very important, que se nos había olvidado, pero no pasa nada. Se nos había olvidado quitar dos apuestas. Vaya. No pasa nada. Se me cambia. No pasa nada. Pues menos mal. No pasa nada. Ahí hubiéramos tenido... Una faena importante. Vale. Tampoco le dio mucho sentido, ¿verdad? Se puede jugar igual. Sin quitar esas dos apuestas, ¿verdad? Vale, ya está. Porque yo he hecho tres. Tú has hecho tres. Sí. Vale. Ya está. Yo le voy a dar la vuelta al mío. Claro. Bueno. Ya tengo otra. Al que va a ganar. Porque esa carta es muy poderosa. Esa... Bueno, lo voy a dejar. Y aquí... Qué de basura. Favorito más uno, súbelo. Espera. Y no tengo... Ah, no. Favorito más uno. Vale. Bueno. Ah, bueno. Que igual hay alguno que baja. No. De favorito menos uno no tenía. Descartamos una carta positiva. ¿Esto cómo se hace? Al azar. Espera. No lo subas. ¿Cómo se hace lo de descartar una carta positiva? ¿Qué letra tiene? Pequeñita arriba. Una G, parece. ¿Sabéis esto? Claro. Es una G. Si ves una carta positiva con G, bien. Y si no, al azar. Ah. Vale, vale, vale. Pues... No, no hay con G. Pues... Esas... Pues al azar. Vaya, por Dios. Bueno. Ponmelas delante, ya está. A ver, ¿qué es eso? Favorito más uno. Eh, casualidad. Bueno. He apostado a ganador, pero no va a ganar. Salida... ¿Y las negativas? Salida menos uno. Salida menos uno. Vamos a darle por ahí. ¿Qué más? Eh... Negativas. Esprint menos uno. Bueno. Gana los empates, meta más dos. Esprint más uno. ¿No la luna? Lo anulamos. Sí. Bueno, gana los empates y meta más dos. No tiene más. ¿Vale? Tampoco le metió tanta portería. No tiene más. Y ya está. Y esto es... Esprint más uno. Era lo que tenía. Ayer tenía más que dos positivas en todo el juego. Con el sprint se gana bastante, eh. Cuando chispado radar de uno sprint, avanza dos casillas en lugar de uno. ¡Toma! Pues cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. ¿De qué manera? A perder ahí. Vamos a ver. Apuestas terminadas. Apuestas terminadas. Apuestas terminadas. Dados a su sitio. Apuestas. ¿No has cogido la zanahoria? No, no la he cogido. Así que... Tiro yo. No, no hay nadie. Tres, eh... Luca Rodolfo. Sí. Dos, Carmelita y Gilda. Dos, Chispa. Dos, Dulce Melodía. Y tres. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eh, Paco! ¡Hombre! Ahí, recuperando. Ahí, recuperando terreno. ¡Tatatatá! Dados. ¡Daditos! A ver el sprint ese amarillo, que va a salir volando. Mira. Morado. Telopeta. Y naranjita. ¡Casi! ¡Tatatatachan! ¡Tatatachan! Segunda fase. Dos, Duque Rodolfo. Dos, Gilda y Dulce Melodía. Ajá. Digo, perdón. Carmelita. Tres, Chispa Dorada. Muy bien. Dos, Dulce Melodía, ahora sí. Y dos, Paco. Paco, que tiene que quedar ahí. ¡Dados! Un, dos, tres. Perdón. Perdón. Pedazos. ¿Y el otro? El verde. El verde. ¿Qué es? Pedazos de sprint. De melodía. Pedazos de sprint. Eso es un sprint. Los demás son chorradas. Que todavía no ha ganado Bueno, tiene todas las pintas Dos Duque Rodolfo Duque Rodolfo 2 Tres Gilda Y Carmelita Uno, dos y tres Tres Chispa, uno, dos y tres Ahí, ahí Dos El Verde Dulce Melodía Y dos Paco No puedes quedar último Paquito Veamos el sprint, necesitamos un sprint Un sprint, un sprint, un sprint Un sprint, un sprint Un rojito que me queda El último no puede ser Todo el dinero que pierdo No puede ser Dos Duque Rodolfo Dos Duque Rodolfo Uno y dos Dos Gilda Y Carmelita Vale Dos Dulce Digo, chispa dorada Que ya ha ganado ¿Qué tiene ahí? ¿Meta más dos? No Ah, no, no, no Es para nadie No es nadie Tres, el verde Bien Y tres, Paco Vamos, levanta Paco Vamos, Paco Un rojo, un rojo Un sprint Un sprint Sí, un sprint Y el verde Y el verde Bueno, pues tenemos ganador Tenemos ganador Sin empate Por fin le ha ganado la apuesta Sin empate además Sin empate Madre mía de mi vida Por fin le ha ganado la apuesta Vamos que ganamos los empates ahí Vamos a ver Vamos a ver porque ¿Qué es lo que pasa ahora? Oh Bien, bien, bien Tres Duque 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 Rodolfo Un, dos, tres Dos Todos los demás van a ser O sea que ¿Todos dos? Sí, todos dos ¿Dos? Uno y dos Y ahora Y uno y dos Meta más dos Quieto, parado Que esto es importante Uno y dos Meta más dos Y bueno Y ahora Ahora es sprint Que ganamos los empates Que también viene bien Para cuando nos empate Naranja o el verde A ver Este último sprint Morado Este último sprint Es vital Rojo y rojo Rojo Segundo lugar A ver Mejor en las apuestas Naranja O verde Mejor en las apuestas Naranja Yo he perdido una apuesta Verde cuarto lugar Quinto lugar Para Duque Rodolfo Y sexto y último lugar Para Gilda Bien Vale Mi apuesta colocado Del verde A full 1 La de ganador Se ha ido Y pierdo Dos tréboles Y diez moneditas Apuesta de ganador Fuera Eh Bien Luego Esta cartita También fuera Apuesta de colocado Setenta Setenta Que es por tres ¿No? ¿Qué? De colocado Sí ¿Por qué? No es por tres Es por dos Es por dos Vale Pues entonces me llevo Otro setenta ¿No? Madre mía Tú me vas a ganar Pero de par Tres laureles Tres laureles No Son cuatro Ah porque llevo uno más Pues uno, dos, tres y cuatro Vale Yo son cinco laureles Y apuesta a quince al amarillo Que es por cinco O sea Quince por cuatro Y ha quedado un segundo Me tengo que coger cuatro monedas Mis seis moneditas De ganador amarillo Vale Quince por cuatro Joder Entonces No está mal Vale Cartas de Contrato fuera Ay, Lucy ¿Qué pasa? Y cartas de contratos Nuevas Vamos a echarle una ojía Cá Cartas de contratos Nuevas Tira un dado Yo tiro otro Ahora sí Que no se nos olvide Pero le das Zanguarín Que yo no las he leído Pues mira Tus apuestas ¿Cuál es esa? Naranja Naranja, sí Tira tú la otra Verde Tus apuestas a ganador Ganan aunque Quede segundo El unicornio Ganas un trébol Si devuelves al menos Una carta de crédito Al final de la partida Hombre Tira tú ¿Qué es esto? Alverde Para No sé qué pone aquí A ver Indigentes Perfecto Alverde para indigentes Parece Justo antes de que comience Una carrera Puedes adquirir gratis Una carta de contrato Del tablero En el caso De que no queden Cartas de contrato En el tablero Ah En el caso De que no queden Cartas de contrato En el tablero Roba una del mar Bueno Acco Suben las apuestas Carmelita Se queda como está Después tendríamos Alverde Que suben las apuestas Tendríamos Moradito Duque Rodolfo Duque Rodolfo Que baja en las apuestas Tenemos una fila De por cuatro Bien Maja Y azul Que baja en las apuestas Vamos a ver En el último Tenemos Seguimos teniendo a Paco A Paco Y hay que darle la vuelta En solitario Hay que darle la vuelta Sí, a la mayoría Ya no tiene en cuenta Vaya pedazo de sprint En la segunda carrera Sí Vaya pedazo de sprint Vale Tenemos tres apuestas A por cuatro Dos a por cinco Y una a por seis Una a por seis Hemos quitado Ganador naranja Ganador carmelita Ya no hay Y no hay colocado A dulce melodía Todo lo demás No hay colocado A dulce melodía Y no hay ganador A carmelita Mesmerismo Tus apuestas a ganador Tienen éxito A un cronicórnio Que apostaste Queda en segundo lugar Bueno, pues lo malo Que tienen estos contratos Es que el único que tiene verde No me interesa casi nada Un momento ¿Qué cartas tengo? Madre de Dios Me voy a quitar estas cartas Tío, eh Voy a hacer lo que hacías tú Porque es que yo tengo aquí Tienes basura, eh Porquería para dar y tomar A la mía Le pongo una A saber lo que le he puesto Dos Ya está Está difícil Está difícil Vamos a hacer una apuesta colocado ¿Verdad? Al amarillo ¿De cuánto le hago la apuesta? Al amarillo o a naranja Naranja, naranja ¿De cuánto le hago la apuesta? De ¿Al riesgo? Está forrado, tío Está forrado Vamos a meterle 30 ¿Eh? Bien Entonces ahora tengo que colocar Dos pociones En alguna parte ¿Verdad? Vale Y colocamos dos pociones Al amarillo Vale, más Y ya está Ya está Ya está Vale, yo debería hacer Dos al ganador Pero como no Esto Venga Yo al ganador Al mío Yo hago 25 monedas Y tres laureles Al amarillo, eh Esto no Tres laureles Espérame Dan dos Pongo dos Pongo tres Pongo uno más Ay, dame dos cartitas Que me he cogido Vale, ¿qué haces? O cojo el zanahorio O cojo Esto No es que va a haber mucho Pero bueno ¿Coges eso? Está bien Esto te... Ya es mi tercera acción ¿Seguro? Pues Mira, he apostado Ah, no, es mi segunda acción Porque la apuesta y esto es lo mismo Mi tercera es ahora porque iba yo primero Vale Bueno Pues me he arriesgado Pues No puedo poner... Bueno, sí Voy a poner una cartita Me voy a dar diez monedas ¿Me puedo permitir una apuesta? Y voy a poner una cartita Pongo una cartita Ya, ya está ¿Estás contento ya? Sí, me he quedado contento Vale Muy bien Es que no tengo muchas positivas Vale Ya está Dame Apuesto 20 a ganador No, ganador no puedes Ah, sí, perdón, perdón Sí, sí Puedo Me fastidies Bueno, pues Ya está Yo ya he terminado Ya hemos terminado Yo estoy Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Voy a palmar mucha pasta Aquí, eh Paco Tenemos Nos apuesta Nadie ha apostado por él ¿No? No nos ha apostado por Paco ¿Verdad? Tierra los empates Y favorito menos uno Joder Favorito menos uno Madre mía Pobre hombre Eh... Carmelita Spring menos uno O sea, tú has hecho todo mierda Sí, no tenía otra cosa Joder Duker Rodolfo Último en el doble sprint Así que si sale doble sprint Duker Rodolfo Pierdes Joder Eh... Clasifica en el doble sprint Salida menos uno Dos veces Hostia Eh... Reduce en uno O sea Uno Bueno, dos Salida menos uno Dos veces ¿Y eso qué es? Clasifica en el doble sprint Lo ponemos así de culo Para que se vea que Dos veces Y yo justo antes de que me hice una carrera Le doy la vuelta Una carta de unicornio Al mío Al mío Porque total No puedo hacer otra cosa Ay, qué faena Ay, qué faena Madre de vuelta Me faena Solo puedo ganar Con esta apuesta Con un milagro Bueno, exagerado Me ha puesto de culo A mi unicornio Joder Pero es que este es imparable Bueno Empieza la carrera A mi 대한 Y dos Tenemos a Duque Rodolfo Eh, tres Eh No Paco no Tres El verde Y el azul Y dos Doces Paco Yo sigo teniendo Yo sigo teniendo planadera ¿No? Sí Vamos Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora... Ahí va. Naranja y rojo. Es prim-1 el rojo, lo cancelamos ya. Prim-1 y naranja. Bien, ya salió pronto. Bien. No, en naranja eras prim-1. Estos pierdo los empates. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¡Ay! ¡Ah, no, qué mal! ¿Con cuál voy yo con la naranja? ¡Ay, qué malvenido! Tres... Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, Carmelita, 1, 2 y 3. Amarillo, 1, 2 y 3. Y morado, el ruido Rodolfo, 1, 2 y 3. Dos tenemos verde y ágil. Y dos... Paje. ¡Joder! ¡Paz! ¡Muy bien, Paz! ¡Dazos! Moladito y rojo No te puedo creer Qué grande Vamos a ver, siguiente Hay un cero Sí, hay un cero para Paco Dos carmelita Uno y dos Dos chispa Uno y dos Y dos duque de bolso Dos el verde Y dos uña Y Paco se queda como está Anda, qué me dices, qué faena Qué faena, ya ha arrancado el rojo, qué bien Verde y naranja Naranja y verde Otro cero Dos carmelita, uno y dos Amarillo, uno y dos Y morado, uno y dos Tres verde, uno, dos y tres Tres azul, uno, dos y tres Dos Paco, uno y dos No hace falta que ganes Carmelita, no hace falta que ganes Amarillo, uno y dos No se mueve dos veces, ¿no? Sí, sí, sí Y el otro, verde Ya tenemos ganador Ya tenemos ganador Y este Último en el doble sprint Madre de Dios Dos naranja, uno y dos Dos amarillo, uno y dos No puede ser Dos duque de rodolfo, uno y dos ¿Y el naranja qué? Dos verde, que ya ha ganado Y dos azul, uno y dos Un triple empate Y dos Paco Vale, a ver Este triple empate Ah, bueno, todavía no se ha resuelto Bien, a ver, a ver, a ver Es importante que no sean Morado Y rojo Bien Morado Segundo Después tenemos empatados Naranja y azul Naranja va primero Carmelita va primero Azul después Y ahora han seguido Ya tenemos que seguir porque hay que desempatar Tres amarillo Uno, dos y tres Y dos Paco Uno y dos ¿Paco sigue el último? Sigue el último Paco Paco sigue el último Bien 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 Yo he palmado todo esto Ala Apuesta ganador Fuera Bien Bien, la primera Apuesta colocado De treinta monedas Carmelita ¿Qué? ¿Treinta has apostado? Sí, he apostado treinta Uy Y ahora Esta es cojonuda Porque tengo una carta Y tres laureles Sí Tres laureles Efectivamente Tus apuestas a ganador tienen éxito Aunque el unicornio al que apostaste Quedas en segundo lugar Que es el caso Ha quedado segundo Y me había jugado Veinte O sea, segundo El morado Que era por cuatro Por cuatro Por tres Dale sesenta Madre mía Uno ya ha ganado las carreras Ya hagamos lo que hagamos De la última Me parece a mí que este señor Me ha ganado De paisa otra vez Ya me ha ganado Son importantes las Las fichas Ah, y ahora Manta Yo nada Y tú El rojo Nada El rojo Nada No ha rascado nada El pobre Lo venga Siempre andáis machacando al último All in A ver El verde avanza Y el morado también Vamos a ver El verde ha ganado Que avanza, ¿no? Sí Verde para afuera Morado Avanza Avanza Naranja Avanza Azul Avanza Amarillo Baja Amarillo Baja Y rojo Ahí está Ajá Farorillo Farorillo Esto fuera Clasifican el doble sprint Nada Esta carrerita Es complicado, ¿eh? Sí A ver Ahora ya Aquí Seguimos Con Paco En el furgón de cola No hay mucha diferencia Además Sí Pobrecito Paco Lo están machacando a mí Pobre Paco Pobre Paco Lo llenáis de porquería Yo sigo con la zanahoria Hay que tirar el dadito Sí, sí Tira el dadito Tiro yo Tira el primero Naranja 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 Bien Pues naranja no se va a costar Perfecto Pues entonces Van por tres El que quiera eso El que quiera eso El que quiera el por tres Tiene que ir al morado Vale Hemos cambiado las apuestas Ajustado Ah Lo tengo que pagar Cuatro Y tres siete Vale Dos 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 Contratos Fuera Uno Dos Y tres últimos contratos Que los leo porque si no Te quedas ahí mirando Decreto del rey Trasgo Al adquirir esta carta Todos tus oponentes Reciben una carta de préstamo Vaya Así por lo menos te intento arruinar Pero como me arruinas tú con un cárcel Lo tienes que pagar luego Pero que me da veinte monedas este no Dice carta Bueno pues toma veinte monedas O veinticinco No Veinte Quieres que pagar luego veinticinco O que me da más No veinte No una carta de préstamo Pero no la puedo elegir yo lo que sea No es una carta de un préstamo Vale veinte monedas me das Espera 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 Que no he leído las otras dos Un segundo no corras Claro es que Gana cuatro monedas cuando adquieras una carta de contrato Esta no está mal Gana un laurel si el unicornio morado termina en primero, segundo, tercer lugar Ah esa está bien Esa está bien Dice la carta Bueno te da la carta Que coño la veinte monedas Al final del juego tienes que pagar veinticinco Pero si tengo una carta de préstamo pone las consecuencias de la carta de préstamo Tienes que pagar veinticinco cuando termines Ya 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 Es una mierda Pero Ahora que apostar fuerte Te toca Digo Me toca eh Que hacemos Tron A mi no me gusta apostar primero Pero eso expone bastante Ciertamente Ciertamente no me gusta apostar primero Si vas a ganar de todas todas Voy a exponerme Voy a exponer tus cartas Te gusta poner cartas Te gusta poner cartas eh Me toca no Apuesta ganador porque si no yo te voy a ganar Ha puesto cuarenta Y tres laureles Y dos cartitas He hecho una acción eh Vale Bien 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 ¿Me toca? Ajá Vale Vale Ha puesto una carta ¿no? Si he puesto una carta Toba Vale equivocado Tendría que apostar a ganador a este Pero es que este Tiene dos cartas Y no sé si son buenas o malas Venga Voy a apostar a este Y yo aquí en el 12 y 2 laureles Entonces ¿Tú has Apuestas a ganador Con esa? 15 y 2 laureles Ah Bueno pues la laureles que he puesto Pues Solo me queda la apuesta fácil Porque apostar a ganador Daría mucho dinero El amarillo Pero la tienes tú Ese ya no está Ese es el que más dinero da Luego está el azul Que si queda segundo Gano mucho dinero Si apuesto duro Eh Pero tiene que quedar segundo Y gano Bueno mucho dinero Es un por cuatro Eh Si voy a por dos Lo tengo más seguro Vale Lo tengo más seguro Voy a ser Conservador Y voy a coger Si tú has ganado Ha colocado Porque es que si he puesto duro aquí Voy a palmar Me arriesgo mucho Voy a ser prudente Pero eso sí Voy a jugarle mucho dinero Bueno Uno, dos, tres Cuatro Cinco Cien Le voy a meter Doscientos Doscientas monedas Ha colocado Doscientas monedas Ha colocado Al azul Al azul Le voy a meter Doscientos Me vas a arruinar Vas a arruinar A la banca Bueno Me arriesgo Estas dos cartas de contrato Desaparecen Bien Tú tienes tres Ahora tú tienes que darle la vuelta a una Si quieres Si Que va a ser Entre esa o esa El duque rogolfo está bien Has apostado ganador al amarillo Y el amarillo tiene una carta de frenesí Bastante potente Pues venga Porque el otro pone uno Pero nada más Uno que Y avanza uno Lo que da fuerza son los sprints Ya veremos a ver Ya veremos cómo va esto Bueno Empecemos Vale Las cartas de magia Ya no se van a tener en cuenta Así que Nada Bueno Espera antes de empezar Las cartas de magia Ahora hablando de no se tener en cuenta Salida más uno Dos veces Claro Clasifican el doble sprint Bueno Dulce melodía Pierde los empates Ajá Vaya Vaya Siempre he echado Gilda Meta más dos No está mal Eso lo has echado tú Sí, sí, sí Y duque rodolfo sprint Menos uno Y se detiene en la línea de meta Bueno A ver ¿Qué tal? Es que mi apuesta más gorda era ese Claro Así que lo veremos a ver Tampoco es que las cartas que hay ahí Pero si no no ganó las dos apuestas No he ganado Así que Has ganado A ver Así que has ganado Las cartas que hay No es que influyan demasiado Ta 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 chan Ta chan Bueno Nos falta algo por tirar No, ¿verdad? No, yo creo que está todo Ta chan Ta chan Ta chan Nada Dos Duque Rodolfo Tiene salida chunga No tiene nada, ¿no? No, salida chunga no tiene Vale Dos Carmelita Tres Gilda Tres Dulce Melodía Dos Chispa Y dos Paco Pobrecito Paco Acabar el último de todas las carreras Sí, el pobre Ah, tienes tu una zanahoria, perdón Pobre Doble sprint ¿Doble sprint cuál? Mural ¿Qué? Se le tiene la línea de meta y esprime menos uno Pues menos mal Pues esprime menos uno, ya está Pues aunque llegue a tener doble sprint perdedor Y ese ya pudiera perder, ya hubiera perdido la carrera Y apuesta Una de mis apuestas se hubiera ido al galo Vamos a ver, siguiente Bueno, ¿sabes qué? De la entrada estos 25 los pago ya Estos tengo Bueno, te ha robado 25 monedas Ta ta chan, ta chan Hombre, Paquito Tres Duque Rodolfo Tres Carmelita Dos Gilda Dos Dulce Melodía Dos Chispa Y tres Paco Se han puesto ahí Vamos ahí, igualados, igualados Vamos, paquito Azul y Moral Está quitado ahí Metamos dos Y el primer Eso es muy bueno Ta chan, ta chan, ta chan Esto está en la última carrera Sí, es muy buena idea Dos Duque Rodolfo Dos Carmelita Dos Gilda Y dulce Melodía Y dulce Melodía Tres Chispa Y tres Paco Dos Amarillo Y naranja Dos Clasificada en el doble Esprim, si hubieran salido los amarillos ya hubiera ganado la carrera Bueno, dos, duque Rodolfo 2 carmelita, 2 gilda, 2 al verde, 2 chispa dorada, que tiene algo de gana al doble. Y 3 Paco, 1, 2 y 3. Último sprint, tira. Se ha comido la espina, Paco. El doble ha morado. Este clasificando el doble sprint ya está porque este ha ganado. De momento. También estirado el sprint. Última carta para ver los puestos. 2 duke rodolfo. 1 porque se detiene en la línea de meta. 2 duke rodolfo. 2 carmelita, 1 y 2. 2 gilda. A ver, espera. 1 y 2. ¿Será aquí? Sí, meta más 2. Sí, meta más 2. Eh, 2 el verde. A ver. Este es el amarillo. No está. Y 2 Paco. 1 y 2. Paco no tiene nada. Nada. Vale, ahora voy yo. Espera. ¿Dónde está el rojo? El rojo está en más uno. Impresionante, eh. El rojo ha llegado tercero casi seguro. Venga. Me va a dar 2 moneditas el rojo, mira tú. ¿Eh? 2 rojo. Ah, mira. Doble sprint para el rojo. ¿Y? Y ya está. Pues ya está. Empata con el azul. Pero el azul gana. El azul gana, sí. A no ser que el azul tenga. Nada, 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 nada. Y... Paco por fin ha llegado tercero. Impresionante lo de Paco, eh. Sin tuning ahí con carta negativa ha empezado. Impresionante. Bueno, en mi apuesta por el... Yo era por el morado, ¿no? Morado. Así que, por un momento, me la quito. Ajá. No, pero estos ya están en meta. Estos ya están en meta. Tenemos naranja, que está por delante, de morado, ¿no? No, están igual. Están igual. Están igual. Y el que tiene la zanahoria decide. Sí. Pues... Yo creo... Yo no he apostado por nada. Las moneditas por mi manta de propietario. ¿Eh? ¿Qué? Yo no he apostado por nada. Yo me cojo dos monedas también. ¿Cómo que por nada? Eh... De la naranja y el morado. Y tú has apostado por el morado para el primero, que ya no llega. Pues ya que da igual, ¿no? ¿A cuál lo pones? Pues vamos a ponerle al... Naranja mismo. Pues venga, morado y ya el verde no hace falta tirar. Uh-huh. Ya se quedará. Jolín, impresionante. Así han quedado las apuestas. Jolín, habría ganado. Si hubiera apostado a ganador, habría ganado en el azul. Pero era muy arriesgado. Pierde los empates. El verde no tenía que perder ningún empate, ¿verdad? Perfecto. ¿Esto qué significa? ¿Qué has ganado tú? Porque yo tenía que haber ganado sí o sí las dos apuestas. Que me llevo otras doscientas. ¿Qué? Claro, he apostado doscientos. ¿Ha colocado aquí? Ha colocado al azul. Ah, sí. Pues el azul la van a colocado, claro. Entonces, gano doscientas. Que no sé si la va a caer. Que no hay. Cien. Ciento cincuenta. No se me suge. Y yo. Cuarenta ganador. Al amarillo. Doscientas. De momento. Tres. Dos cinco laureles. Así. Los laureles. Eh... Cuarenta. Cuatro. Eh... Ciento sesenta. ¿Qué son? Tres laureles. El va a haber ganado a... Vale. Ciento sesenta que no va a tener la banca. Porque te la has llevado tú toda. Pero vamos a contabilizar. ¿Qué has ganado? Ciento sesenta. Ciento sesenta más lo que tengo aquí. Ah. ¿Y eso? Porque ha ganado la apuesta ganadora del amarillo. Pero has ganado tú. Ciento sesenta más cuarenta. Doscientos. 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 Doscientos diez. Doscientos doce. Bueno. Tendría que pagar esto. Así que... Doscientos... No sé. Vale. Te da tres laureles haber ganado la apuesta a... No. Te ha colgado tres. Vale. Así que paga las laureles. No, ya no me lo sigo. Yo tengo... Tengo doscientos noventa, o bueno. No sé cuánto está en el total. No se va a faltar en el total. Pero paga el doce. Seis. Dieco. Doscientos. Doscientos. Doscientos monedas. Lo que paga el doce con impuesto revolucionario. Dieciocho. Doscientos. monedas y tú tienes el triple, ¿no? Yo tengo, no, tampoco tanto, eh. Mira, tengo aquí 200. 1, 2, 3, 4 y 5. 300. 1, 2, 3. 380, 390. 390 y 3. ¿Ya has pagado el impuesto? He pagado el impuesto ya. ¿Y la breve yo tengo? Hemos dicho 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 6, 18. A ver, 300, 93, ¿era entre cuánto? O sea, 19. ¿No? 19, no, sí. Sí, 19 tiene que ser. 8, 2, 10, 12, 14 Y yo tengo 200 justas De 14 De 14 son 10 Son 24 Si no he contado mal Yo tengo 24 laureles Yo 37 Ya ves Paliza Paliza, paliza 37 laurel